Andalucía es el destino internacional preferente para los portugueses. Gracias a la variedad de la oferta turística andaluza, así como de la cercanía tanto geográfica como personal y las buenas comunicaciones, nuestra comunidad fue escogida el año pasado por 215.000 portugueses que realizaron más de 600.000 pernoctaciones en los hoteles de la región. Con la finalidad de aumentar este número de viajeros, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía ha presentado un stand en la feria Mundo Abreu, en el que todos los visitantes han podido conocer a fondo el destino. El consejero Luciano Alonso visitó la feria junto con el presidente de Viajens Abreu y se ha mostrado muy positivo a la hora de valorar las previsiones de viajeros portugueses para el presente año. Podemos, creemos que podemos aumentar en torno a un 5 o un 10%. ¿Por qué? Porque Abreu, que es nuestro principal bastión, es optimista de cara, insisto, a la proximidad geográfica en momentos de crisis juega un papel importante y en este momento creemos que de aquí hasta diciembre serán muchos más los portugueses y portuguesas que nos quieran acompañar en el disfrute de nuestra tierra. Hemos puesto muy en valor el turismo de naturaleza y ese recorrido fantástico que Abreu siempre ofrece no solo a los turistas portugueses sino también a los brasileños, ese recorrido del interior de Sevilla, Granada, Córdoba al que se añade Úbeda y Baeza, al que se añade Arcos y Jerez, en definitiva, una nueva apuesta por un turismo que no solo contempla los segmentos de sol y playa sino también interior, naturaleza y cultural y patrimonial. Esta feria organizada por Abreu genera una gran expectación a lo largo y ancho de Portugal. En ella ofrecen grandes descuentos para sus clientes en dos días clave para conocer cómo se desarrollará la industria turística del país el resto del año. La gente acá lo que puede comprar y reservar con antelaciones para todo el verano hasta el mes de octubre. Y hay distintas categorías de precios, hay precios bajísimos con 60% de descuento, con plazas limitadas, después hay otros niveles del 50, 40%, 30%, 20% de descuento, todas con plazas limitadas a cada nivel, pero en total se consigue alcanzar acá como el año pasado, hemos vendido vacaciones a 8.000 personas en dos días, acá en la feria y también en las 78 tiendas Abreu que están abiertas por todo el país estos días y que reciben también a nuestros clientes. Una de las apuestas más fuertes que Andalucía ha llevado hasta Lisboa estos días es Sierra Nevada. Entre otras acciones se ha celebrado una reunión con la aerolínea TAP Portugal con el objetivo de ampliar la oferta que tiene hacia nuestra comunidad. TAP la hemos planteado con mucho cariño y con mucha intensidad y con los datos que tenemos de Andalucía y ha sido bien acogido, digo que lo van a estudiar y lo van a valorar la posibilidad de hacer esos vuelos que sería una conexión, insisto, con la hermosa ciudad de Alhambra y con Sierra Nevada. La responsable de la línea aérea confía en el potencial que podría suponer la creación de varios vuelos semanales entre Lisboa y la ciudad de Alhambra. Hemos estudiado esta mañana la posibilidad de poner vuelos directos de Lisboa a Granada. El interés en Granada es muy grande e intentaremos poner de inicio dos o tres vuelos y vamos a ver cómo funcionan. Las grandes empresas turísticas portuguesas han mostrado en esta visita a Lisboa su total compromiso con Andalucía para incrementar el número de viajeros. Gracias a las labores de información y marketing que se están desarrollando en el país luso, cada día sus habitantes entienden mejor que nuestra región es una magnífica opción para vivir experiencias inolvidables en cualquier época del año.